La señora María Poema Carrión, representante de Pacto por la Niñez y Adolescencia. Muchísimas gracias. Quisiera estar segura de que me escuchan. Continúe. Gracias. Gracias. Bueno, también estoy en representación de Red Convivencia Ecuador, desde cuya instancia saludamos y reconocemos el esfuerzo legislativo realizado por la Asamblea, las niñas, niños y adolescentes y varios sectores del sistema de protección. Nosotros estamos seguros de que estamos contando con un código orgánico de protección integral a la niñez y adolescencia que en los temas de protección especial incorpora avances significativos y avances históricos en relación con la niñez y adolescencia privada de cuidados parentales o en riesgo de perderlos. También reconocemos que el COPINA que ha propuesto la Comisión Especializada de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea aún es mejorable en varios aspectos. Sin embargo, creemos que los progresos alcanzados son significativos y son muy necesarios. Y nuestro llamado en primer lugar es a seguir fortaleciendo esta nueva normativa que es sumamente necesario que podamos contar con un código de protección integral que efectivamente ponga al día los progresos en el reconocimiento de derechos de la niñez y adolescencia a nivel nacional e internacional. En relación con el respeto, garantía y protección a niñas, niños y adolescentes que corren el peligro de perder los cuidados parentales o que ya los han perdido al ingresar la mayoría de ellas y ellos al acogimiento institucional, queremos hacer un breve resumen de los principales avances que se ha producido en esta materia. En primer lugar, el COPINA recupera la especialización en la protección integral a la niñez y adolescencia y en la protección especial de aquellas niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Se propone que el Sistema Nacional de Protección sea especializado para niñez y adolescencia y además se propone que este sistema tenga una instancia de rectora autónoma descentralizada y con presupuestos que nos parece que son suficientes para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. Amplía la conceptualización del principio de interés superior e incorpora los principios de necesidad e idoneidad que están presentes en las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños que son del 2010 y que son un instrumento fundamental para todo el sistema de cuidados alternativos, entre ellos el acogimiento institucional, pero que no es la única modalidad alternativa de cuidado como lamentablemente en el Ecuador se ha venido considerando. Y la idea de incorporar estos principios de necesidad e idoneidad es que ninguna niña 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 adolescente sea separado de su familia de forma innecesaria vulnerando sus derechos. Ya la doctora Cordero había mencionado que actualmente hay en promedio en el país dos mil quinientas niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional y aproximadamente el 34 por ciento de ellas y ellos ingresaron por razones de negligencia. Cuando nosotros vemos a profundidad estos casos de negligencia, muchos de ellos son de hecho situaciones de criminalización de la pobreza o estas estas imputaciones de negligencia se deben a las condiciones socioeconómicas en las que las familias viven y en la que sus padres trabajan. Entonces es muy grave que más de la tercera parte de niñas, niños y adolescentes que están en acogimiento institucional hayan sido separados de sus padres por razones de pobreza. Y entonces en este sentido es sumamente importante que tengamos un sistema de protección que pueda buscar otras alternativas para proteger a estas niñas, niños y adolescentes. También otro dato que es importante es que el veintinueve por ciento han ingresado por maltratos que no constituyen delito y creemos firmemente y en consonancia con las directrices de Naciones Unidas sobre cuidados alternativos y también en consonancia, por supuesto, con la Convención de Derechos del Niño, que es necesario buscar otras formas de proteger a las niñas, niños y adolescentes sin vulnerar su derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Formas que son más efectivas y más protectoras de derechos. Además, es importante recalcar que el principio de necesidad hace referencia a la necesidad de tomar o no ciertas decisiones para garantizar efectivamente los derechos de la niñez y adolescencia y el principio de idoneidad garantiza que esta decisión sea la más adecuada para garantizar estos derechos. La aplicación de sus principios junto al del interés superior al emitir una medida de protección y en la evaluación periódica de la misma son un derecho de las niñas, niños y adolescentes y nos parece que sí está reconocido en el copino. En toda esta elaboración que se ha hecho, sobre todo en el libro 3, en el título 6, relacionado con las medidas de protección, hay un avance significativo que ha llamado mucho la atención a los actores del sistema de protección con quienes hemos podido dialogar sobre este tema, que es el mecanismo de investigación y análisis previo. Este es un mecanismo sólido de carácter técnico para que las decisiones de separar o no a una niña y niño adolescente sean tomadas por autoridades administrativas o judiciales, cuenten con criterios técnicos y procesos claros, evitando actuaciones discrecionales. De acuerdo con el COPINA, los principios de interés superior, necesidad e idoneidad para emitir las medidas de protección deben ser determinados por autoridades competentes con base en criterios técnicos emitidos por equipos especializados bajo la rectoría de MIES. Con este mecanismo se incrementa razonablemente el tiempo para hacer una investigación previa para decidir o no la separación familiar y el ingreso de una niña y niño adolescente en servicios de cuidados alternativos. Se lo extiende a siete días en lugar de 72 horas, como está actualmente establecido en el Código de la Niña y la Adolescencia y que se ha demostrado ampliamente que es un tiempo insuficiente. Hemos tenido casos dramáticos de niñas, niños que por ejemplo se han extraviado en eventos públicos y que en su estado de shock en las 72 horas no logran recordar alguna referencia para poder identificar en dónde está su familia. Pasadas las 72 horas ya sus casos se judicializan y una vez que se judicializan es muy difícil que puedan salir del acogimiento institucional. A veces pueden pasar como mínimo seis meses para que puedan salir. Entonces esto ha creado situaciones realmente dramáticas, complejas de protección. Como parte del mecanismo de investigación y análisis previo se crea también el servicio de primera acogida para situaciones emergentes y mecanismos adecuados de ingreso que permitan brindar protección efectiva y oportuna a niñas, niños y adolescentes. Actualmente sucede que ante situaciones de emergencia los distintos actores del sistema de protección necesitan buscar en cada casa de acogida una que cuente con un cupo para el ingreso por custodia emergente de una niña, niña, niño o adolescente. Esto ha significado, por ejemplo, que niñas cuyos derechos han sido gravemente vulnerados tengan que pasar la noche en un patrullero o en una UPC hasta que se pueda encontrar una casa de acogida con un cupo para recibirles. Sin duda esto es un maltrato propiciado por la falta de servicios y de una articulación sistémica. Y esto cuando contamos en este nuevo COPINA con servicios de primera acogida, no solo se evitará esta peregrinación de los niños para encontrar cupos, también se evita que los casos de niñas, niños y adolescentes que ingresen a primera acogida sean casi automáticamente judicializados e institucionalizados cuando su situación no lo merite. Por ejemplo, actualmente si un niño, como les decía, se perdió, se extravió o requiere de alguna atención emergente por una situación, la judicialización de sus casos complica su salida. Además, el COPINA establece una amplia gama de servicios de protección especial para la protección, para la prevención de separaciones familiares innecesarias. Y también una amplia gama de cuidados alternativos que sean realmente necesarios, siendo el acogimiento institucional el último recurso. Ya nos contaban otras participantes en esta sesión lo complicado que puede ser el acogimiento institucional por su propia estructura y además por la precariedad en la que actualmente funcionan estos servicios. Por cada año que una niña, niño o adolescente es institucionalizado, pierde cuatro meses de su desarrollo integral. Y este impacto es más grave entre los niños de cero a tres años de edad. El COPINA crea alternativas a la institucionalización, sobre todo de niñas y niños de cero a tres años de edad. Es importante mencionar que la decisión de ingresar a una niña o niño al acogimiento institucional ya es una vulneración de derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado a la decisión de una autoridad administrativa judicial de separar a una niña o niña o adolescente de su familia como una de las formas más graves de interferencia estatal en el derecho a la vida familiar. Y solo debería suceder cuando realmente no exista otra forma de brindar la protección y cuidado. El COPINA garantiza la prevención de la separación familiar innecesaria como primera medida de protección que permita fortalecer las habilidades de cuidado y protección de los progenitores. Cuando la protección de las niñas y niños y adolescentes implica necesariamente la separación de su entorno familiar, se incluyen medidas que eviten la institucionalización, tales como la custodia familiar, que es esta custodia con familia ampliada, y el acogimiento familiar que se hace con familias no biológicas previamente capacitadas y acreditadas. También se reconoce el alojamiento independiente tutelado como una medida de protección que promueve la autonomía de adolescentes privados de cuidados parentales como un mecanismo que restituye su derecho a la convivencia familiar y comunitaria y a la vez garantiza la protección y acompañamiento especializado. De este modo se diversifica la oferta de cuidados alternativos en el país para promover la desinstitucionalización de la niñez y adolescencia. Además, el COPINA reforma el acogimiento institucional prohibiendo las macro instituciones y las instituciones de circuito cerrado. Estas instituciones en donde los niños ahí mismo viven, ahí mismo estudian, ahí mismo son atendidos en su salud, etcétera. Estos son los formatos de acogimiento institucional más complicados, más vulneradores de derechos que menos promueven el desarrollo. Y lo hacen porque homogenizan la atención de las niñas, niños y adolescentes. Yo recuerdo a una niña que cuidaba cuando era tutora en acogimiento institucional, que le llamaba a la casa de acogida a su segunda escuela. Porque decía, estar en una casa de acogida es como vivir en la escuela. No hay vacaciones, no hay fines de semana, no hay tardes, no hay recreos. Es como estar permanentemente las 24 horas del día en una escuela. El COPINA promueve que las instituciones de acogimiento sean pequeñas y se inserten en la comunidad. Esto permite brindar una atención particularizada e individualizada, evitando la separación de hermanas y hermanos dentro del sistema de acogimiento y promoviendo el involucramiento familiar para lograr formas de restitución del derecho a la vida con su familia lo más efectivos posibles. Y cuando ello encontraría su interés superior, buscar prontamente otras alternativas efectivas y duraderas. También es importante mencionar que el acogimiento institucional es la modalidad de protección más cara y la menos idónea para proteger los derechos de la niñez y adolescencia. Y por el contrario, el COPINA promueve una inversión estatal y social más responsable y protectora. Es importante considerar que actualmente el país invierte alrededor de mil dólares mensuales por cada niña, niño, adolescente que está institucionalizado, sumando los aportes del Estado y de las organizaciones de sociedad civil. Pese a esta alta inversión, como ya nos lo mencionó una ponente, actualmente no existe la capacidad suficiente para garantizar que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso debido y oportuno a procesos especializados, psicosociales y legales que les permitan contar con una efectiva restitución de sus derechos. A la par, deja muchas familias que no habían contado con suficientes servicios de protección social desmembradas, estigmatizadas y debilitadas en sus capacidades protectoras y de crianza. El acogimiento institucional masivo es una mala inversión estatal que actualmente absorbe aproximadamente el 80% del presupuesto estatal destinado a servicios de protección especial de cuidados alternativos, dejando pocos fondos para programas de prevención e intervención temprana que garanticen y protejan el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir con sus familias y comunidades. Como Red Convivencia, nosotros agradecemos, reconocemos que hemos tenido las puertas abiertas por parte de la Comisión para poder hacer nuestros aportes en la materia de nuestra especialidad. También así hemos visto que ha sido con otras organizaciones que forman parte del Pacto de la Niñez y Adolescencia y reconocemos mucho esta posibilidad de poder aportar y de que los criterios que se han dado han sido en su mayoría tomados en cuenta. Y también hacemos esta cordial invitación a que este instrumento, por supuesto, se siga mejorando, se siga puliendo y alentamos a la posibilidad entonces de que podamos contar en un futuro ojalá cercano con un instrumento normativo de protección integral de derechos que efectivamente dé cuenta de los avances y de las necesidades de protección que la niñez y adolescencia en el Ecuador tiene al día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.